Buenas tardes, buenas tardes, señores. Chacho que está aquí el americano, que va a hacer un seminario aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 caballero, sí, sí. Sí, ahora, ahora, yo le... Vale, 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 ok, señores, vale. Chacho, chacho, chacho. Vamos a hacerlo sin metrónomo Vamos a ver si Vale, de acuerdo, yo intentaré hacerlo Metrónomo, metrónomo, vale, 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 espera, espera Ahora seguimos con metrónomo, señores Deberá el monte de brome